buenas en el vídeo de hoy vamos a ver toda la información del nuevo evento que tenemos disponible los que jugamos a brawl pelea en equipo se llama y lo vamos a tener disponible del 26 de enero al 9 de febrero y vamos a tener que hacer muchísimas bajas todos juntos bueno vamos a reaccionar a ese vídeo que tenemos toda la información así que vamos a verlo bueno eso hace referencia a los power rangers y la verdad que ha quedado épico bueno como estábamos diciendo ahí está el hashtag de ese evento brawl together pelea en equipo bueno nos están diciendo que la comunidad hicimos el evento pasado de llegar a 4.000 millones de eliminaciones sin problemas o sea que lleguemos de sobra no lo van a poner un poco más difícil y hay que hacer en el nuevo objetivo es de 16 millones de eliminación en 14 días cuidado bueno si jugamos solo las eliminaciones se contarán como siempre vale pero si jugamos en equipo o en volver a jugar o si formáis parte de un equipo las eliminaciones contarán doble bueno bueno ahí la cosa mejora bastante y cuentan la eliminación en todos los modos de juego incluso el 5 vs 5 que va a estar disponible durante todo el evento bueno ahí nos dicen que se eliminó eso la verdad que sí que era un chiquillo molesto tendremos el doble de equipe misiones especiales os ayudaremos a completar el brawl pass o sea que también nos ayuda a completar el brawl pass para gente que vaya con retraso bueno empezamos con los 82 millones de eliminaciones para todos los seguidores un premio estar épico bueno tiene buena pinta con 4.000 millones obtendrá el doble o sea dos estar drop diario 6.000 millones estar épico 8 millones fiebre maestría 50% de puntos por victoria bueno ese es bueno wow un star drop mítico con 10.000 millones 12.000 millones el doble de maestría con 14 millones de eliminaciones se devolverá lluvia lluvia de que ha puesto lluvia de monedas vale vale obtendrá una moneda por cada punto de xp diaria con sí olé qué bueno tío eso sí está guapo y al terminar pues como no un star drop legendario que espero tener suerte que no me salgan 500 fichas bueno nos dicen que hayan hecho el cálculo y es fácil bueno eso de que es fácil cuidado bueno nos dicen que se nos viene al regalo también aparte de de ya esos que vamos a conseguir bueno para participar ya nos dicen que tenemos que jugar todos los días del evento y van a elegir mil personas de forma aleatoria que incluirán todo lo que haya jugado el evento y cuántos días haya jugado bueno así que ya sabéis si queréis tener más probabilidades que los demás hay que pegarse jugando pues todas las horas que podamos y conseguiremos 150 gemas bueno 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 un buen premio de verdad bueno también podremos participar como estáis viendo en cinco tickets de amistad que nos dará un millón de gemas a nosotros y a cuatro de nuestros amigos bueno con los que más hayan jugado nosotros si recibimos algún premio lo vamos a ver así en el juego vale en el buzón ahí está pues vamos a darle caña a ese evento porque la verdad que se nos vienen premios que están muy épicos y nada deciros que nos vemos en directo para jugar juntos y ya sabéis pasaros por las redes sociales que tenemos muchos sorteos activos y ya sabéis